Cuando un paciente recibe la mala noticia de que tiene cáncer y encima aparece una persona ahí que quiere, podríamos decirlo, traumatizarlo un poco más, le va a decir que tiene que hacerse vegano, que no coma nada de producto animal, solo verduras. O sea, ya le va a aplicar otro castigo y sin ningún fundamento científico, porque no hay ninguna prueba de que haciendo esas dietas extremas o tomando esos productos naturales, la situación va a mejorar. Entonces la persona lo que tiene que hacer es tener una buena calidad de vida, ser feliz y ese tiempo que le toque vivir, vivirlo bien y no autoimponerse ese tipo de castigos, de torturas que no están además ni siquiera justificadas. La alimentación no evita que vuelva el cáncer, simplemente es uno de los factores de protección en la prevención primaria, pero hay muchísimos factores que pueden ocasionar un cáncer o que pueden ocasionar también la vuelta, el retorno de la enfermedad, lo que nosotros llamamos como recurrencia. Entre ellos factores genéticos y factores ligados también a la genética del tumor, a la agresividad del tumor. No todos los cánceres tienen el mismo peligro o probabilidad de recaída, es variable y depende de las características de cada paciente. Entonces decir, ahora voy a tomar un producto natural, ahora no voy a comer carne y con eso voy a estar curada, eso también es falso, totalmente falso. Se recomienda así una alimentación saludable y también actividad física, porque también eso va a evitar la obesidad y además va a prevenir un montón de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales, hipertensión arterial, diabetes. Es apuntando sobre todo a eso que uno recomienda el estilo de vida saludable. ¡Gracias!